¿Sabía usted que en el Perú, según el RENIEC, más de 19 millones de personas están solteras? Y que solo en Lima, más del 40% no tiene ni un perro que le ladre. No, soltero. ¿Cuántos años tienes? 31. ¿31 años, soltero, y no tiene hijos? Dice que soltero, maduro. ¡P*** seguro! ¡Ah! ¡No! 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 ¿Pero por qué? ¡No! ¿Me estás terminando? ¡Ah! ¿Por qué? ¡Cuántos solteros justo viví! Y precisamente por eso estamos aquí, con la ama del amor, para saber por qué hay tanto soltero. ¡Con la doctora corazón, Susy Díaz! ¡Ay! ¡Sí! 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 ¿Estamos listos ya para recibir a sus pacientes? Acá hay bastantes solteros. ¡Dios mío! ¡No puede ser! A ver, que levanten la mano los solteros. Acá hay un soltero. ¡Ven, mi amor, ven! ¡Sepa usted de algunos candidatos que quieren dejar la soledad y a ver si se anima por alguno! Ella es soltera y tiene mi misma edad, 60 años. ¿Por qué estás soltera? Porque no confío en los hombres ya. Bueno, yo te digo que yo estoy soltera porque a mis 60 años tengo miedo que me vayan a descaderar. ¿Y tú? ¿Y tú? Yo, ya me descaderaron. A ver, habilidades que tienes, ¿qué haces? Ah, bueno, yo soy negociante. Cocina rico. Cocino, sí, me he encargado de mis hijos. Estoy estimulando a mis hijos a que salgan adelante. Bueno, diagnóstico que es una mujer que tiene cuatro hijos y quiere dedicar su tiempo a los hijos, ¿cierto? Sí. Es más madre que mujer. Eso. Y la aplaudo. Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! Siguiente paciente. ¿Cuántos años tienes? 18. 18 años. ¡Oh, aguesta! ¿Una enamoradita has tenido? Ah, sí, pero ahorita no. ¡Su mano, su mano! No, él es este, mexicano. ¿Mexicano? ¡Órale, mano! Ese chivolo está, pero quiere que lo inaugure. Claro, ¿por qué no? ¿Por qué no? Empático, churro, buen cuerpo, que esté soltero. ¿Cuántas mujeres estarán atrás tuyo para elegir? Claro, claro. ¿Ah? Que yo te estaba esperando a ti, pues, Susa. ¡Wow! Yo no sabía que te gustaba el charqui. Claro. Este le quiere tirar una desarrollada. No sabe que yo ya me jubilé. ¿Cuál es su nombre? Gonzalo. Gonzalo. La nieta de Gonzalo. Después de hacerlo yo lo jalo. ¿Por qué estás soltero? Ajá, pues, no sé. Hay que preguntar. ¿Cuántos años tienes? 45. ¿Pero tienes hijos? Dos. ¡Oye, es zapatón! ¿Cuánto calzas? ¿Cuánto calzas? 43. ¡43! Yo creo que por eso te han dejado, ¿ah? Sí, ¿verdad? Porque después te lo has llevado a emergencia, al hospital. No se lo ha dejado en silla de ruedas. Está bien. 43 eres zapatón. Doctora, ¿por qué un hombre tan guapo está soltero? ¡Diagnóstico! Porque él quiere más su trabajo. Su mujer es su trabajo y su dinero. Pero, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿No quieres tener mujer mucho gasto? ¿Estás en gastar, cierto? Claro, claro. No alcanza, no alcanza el dinero. ¿No te ves con Parodi? ¿No te ves con Paraguay? ¿Cómo Paraguay? Claro que sí, ¿qué pasa? Vas a hacer la dieta del arbolito. La dieta del arbolito es, si no tienes con quién hacerlo, lo haces solito. Medidas, a ver. ¿90, 60? ¿Qué pasó? No estaba haciendo dieta. O sea, en vez de, viste, en vez de comerlo, te lo pegas al cuerpo. ¿Qué sabes hacer? ¿Te bailas, cantas, cocinas rico? Cocino, sí. ¿Te gusta hacer las cosas de la casa, atender al marido o no? Al marido no, pero sí me cocino. ¿Estás soltera para no atender al marido, dices? Sí. ¿A tu hijo nada más lo tiene? Sí, así es. Me parece muy inteligente. Esa es mujer inteligente. Ya ves, escuchas florcita. Mujer inteligente solamente atiende al hijo, no al marido. ¿Ah? Así es. No encuentro marido. Pero si eres bonita. Tienes buen cuerpo. No sé qué están buscando los chicos. Ya, pero ¿cuál es tu nombre? Janet, Janetita del Perú. Janet, ¿cuántos años tienes? 41. 41. 41 años. ¿Y estás de cacería y no cazas nada? No pasó nada. ¡Va a cantar! Soy muy es bambina, Juana Espinocina, muchacha soltera, siempre orgullosa, bailando guaylías. Qué hermosa es la vida, es mi linda tierra. ¿Tienes buena garganta? Sí, tengo buena garganta. ¿Hay algún soltero por ahí? Porque acá hay una soltera. ¿Dónde está? ¿Dónde están los solteros? Que sigan de cacería, que elijan bien un hombre bueno. ¿Sí, mi amor? Vale, vale. ¡Saludos para Chile! ¡Ahí están los chilenos! Bueno, mi amor, bendiciones, que te vaya bien en la vida y que casi seas un buen hombre. Muchas gracias, doctora. Pero qué churreros, ¿cuántos años tienes? 21. 21 añitos. ¡Qué mirada! Ah, se está churrazo. ¿Y por qué estás soltero si eres simpático? Ahí, ahí es así. Hay que ser dinero primero. Sí, sí. ¿Ves? Dice que primero hacer dinero el trabajo. Me parece que es muy inteligente, ¿no? Perdón, se me cayó. Oye, no he sentido nada. ¿Y cuántos años tienes? 21. ¡21 añitos! Mira, está chibundo. Mira, que bailas, cantas. No, ahorita me dedico más al fútbol. Por eso estás soltero, ¿no? Como todo pelotino, a su madre. ¿Sabes bailar? Y ya está en poco. Está ahí, más o menos. A ver, una canción, una canción. Toma, que toma, que toma, toma, que toma, que toma. Toma, que toma, que toma. Toma, que toma, que toma, que toma. Abajo. A, ahí, 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 ahí. ¿Qué pasó? Te veo cansado. ¿Te han dejado trajo? No, está entrenando. Un aplauso para Johnson de 21 años. Bravo, Johnson, gracias. Mucha suerte en la vida. Abrazen. Que tengan mucha suerte. El día del soltero, ¿seguro que eres soltero? Solterito solo. No tiene cara de soltero, tiene cara de... De amarrado. De lo que eres, los bravos de todos los bravos, ¿ah? ¿Qué haces? Lava, plancha, cocina, baila, canta, juega. ¿Qué haces? Hago de todo. De todo un poco. A ver, baila. ¡Ey, ey! ¡Adácto! ¡Ey, ey, ey! ¡Ah, está bien, está bien! Oye, pero tú tienes una cara de mañuco. No creo que seas soltero, ¿ah? No, solterito, soltero, soltero. Esa carita y esos ojitos, se ve que eres bien, ¿no? ¡Ah, bien bravo en el Camagüey! La dieta del soltero. Si no lo haces bien, yo no te espero. La dieta de gamarra. Vas a gamarra y todos te agarran.